Watergown, pistola de agua Que mamada esto, yo recuerdo que tenia una Y me acuerdo que la llene de gasolina No da cierta nena, como creen Chepin jamas haria eso y menos No, no es cierto, nunca lo haria Como, es buena idea, no lo intenten en casa No lo intenten en casa, solamente por donde va No, pero es buena idea, la llenas de gasolina Y le prendes un cigarrillo y orale, la avientas Orale, y la vuelves a aventar y orale de nuevo Estaría chido eh, es buena idea, muy buena opción Pero no lo intenten en casa, menos si no tienen agua Porque el agua es vital para la sociedad A ver sociedad, como es una pistola de agua Pues no mames, no tengo la menor idea Te juro que no tengo la menor idea Pues vamos a hacerla a lo pendejo, ahora si A lo puro pendejo, creo que tienen un tanquecito así Bueno, a ver, vamos a ponerla así Así, 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 así Tienen un tanque como de agua hasta atrás Para que obviamente almacenara el agua Eh, no, 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 Chepin, no No, es que, es que ya Me acuerdo cuando dijeron construyeron un plátano Y dibujaron un plátano, ya saben Pero, oh, humano, un plátano humano Y... No, no, olvídenlo, olvídenlo En serio que esa vez me cagué de risa Pero lo hardcore A ver, ahí estamos, Chepin Yo digo que ahí sí Ahí estamos, perfecto Lo ponemos por ahí, así Perfecto, otra vez de la siguiente manera Así Aguántame, ahora sí Así A ver, sí ¿Está chingona? No mames, no parece ni pistola de agua, güey Que no parezca Que aparente nada más Aquí le ponemos como... ¿Qué le puedo poner? ¿Qué le puedo poner? A ver Yo qué sé, algo así Como ¿Así? No sé, güey La verdad, no tengo la menor idea De cómo hacerla, pero Pues ahí estamos No mames, Chepin Eso ya no es una pistola de agua, güey Lo sé, pero Da igual Ponemos así Chepin, si no es pistola, cabrón Bueno, sí es pistola Pero no de ese De calibre es mil, güey Mira Tus mamadas ¿Qué estás haciendo? Ya no sé ni qué hacer Putas mamadas Puras mamadas Estoy diciendo, gente Puras mamadas Si no me dices No me doy cuenta No Creo que ese cañón está muy grande Muy, pero muy grande Ponle así, ahora Así Y ahora así Ahí estamos Y ahí le ponemos agua Ponlo con bloques azules, güey Bloques azules A la orden De ese hielo Parece un pito A ver Hasta ahí Aguántame ¿Qué le podemos poner? Para que no se rompa Para que no se salga De ahí Le podemos poner No sé No, neta Carteles Se caen, creo De estos platitos A ver, déjame ver No, se va a caer también Creo, creo, eh A ver Uno, mira Aguántame Entonces, rompele ahí A ver si funciona, gente Del contrario Pues estoy gastando Tiempo a lo pendejo En vez de que le ponga Partículas Ahí estamos Mierda Creo que la cagaste Chepin Da igual Así Rápido Chepin Rápido No mames 15 segundos Solamente Partículas Partículas Ponle de agua Partículas De Agua Mierda 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 No, perro No, ese se ve culero Ese se ve culero Eh Huevos ¿Qué es eso? ¿Una llave? ¿O es el grifo? Es la llave Vamos a darle un ok La está llenando Miren Chingón el tuyo, eh Chingón Pues mi pistola Mi pistola No quedó tan bien, eh Como digamos Chingona, chingona Mira, este se ve chido Pero le faltó Bueno Eso que suplió el agua Porque obviamente No haya cubos de agua Bloques de agua Si hay bloques de agua, ¿no? No mames, no Con el Toman items No, no es Bloque Bueno, se pone el agua ¿Qué pitos es esto? Esto si no me gustó Un Mew Es un como blanco Pero no mames ¿Quién le da un blanco? La de esas es para Miren Le puedo dar unos tips Para utilizar esta pistola De agua La pueden llenar de orina La pueden llenar de Una mezcla de vomito Y huasquia Oh, oh, oh Dios mío Esto se ve extraño, eh En serio que Pero es un ok Se ve medio extraño La verdad Ese color Ese color me asusta Ese color Bueno Vamos a ver Creo que ya sigue la mía No Ah, pues un zombie Que creatividad Pues No me gustó tanto La pistola Sí Pero la animación Te chingona Chepin Sí, pero Ve, parece un secador Wey Parece un secador De pelo El tuyo parece un secador Sí, pues el mío Parece un secador De pelo Esto, Chepin Esto, mira Literalmente Mis ojos están llorando Están sangrando Wey Blading Mis ojos Mis ojos Mis ojos Y eso se le llama Pistola Que explote No, no explota Tampoco está Dibujo un pito Bueno, eso Eso nunca lo he visto Que explote un pito No me gustó Pero vamos a darle Un Mío No mis ojos Porque no siquiera Mira, está un cartel Quiso hacer lo mismo Que yo Quiso hacer lo mismo Que yo Último lugar Asegurado No mames Chepin Parece un pito Desde este ángulo Vean Más ahí No mames Sí parece un pito Gente Se los juro Se los juro Recuerden que Eso es Esa es una pistola Wey Eso no es una pistola De 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 agua Es una pistola De verdad Y es un pinche Pixel art Y ya saben que En Buil Battle En Buil Battle Sí, en Buil Battle Odiamos los Pixel Art Si te dicen Google Si haces uno Pues bueno Yo digo que se va a ganar Ganamos Y por mucho Y por mucho Yo